6 de la mañana, 6, aquí tengo la hora, si puedes ver dice 6-1, mira, ciérrate para que veas. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. Y después veo que me contestó con esto de gracias, nunca me dijo ya llegué a Miami, no, no, nada más me puso gracias y esta imagen. Germán Ortega desenmascara a Aileen Mujica, luego de que hace una semana trascendiera la noticia del secuestro exprés del que habría sido víctima la originaria de Cuba cuando se dirigía a Miami, lugar donde reside. Y de pronto me subo y me pusieron una navaja, el señor se volteó y me puso una navaja, un arma blanca entre las piernas y me dijo no te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero. Sin embargo, dicho episodio en la vida de Mujica deja muy desconcertados a sus compañeros del cuarentenorio cómico. Y es que aparentemente este lamentable hecho habría sucedido solo en la cabeza de Aileen, ya que aparentemente lo habría inventado para quedar fuera de la obra teatral para así poder trabajar en el show Suelta la Sopa de la cadena estadounidense Telemundo. Esto despertó mi suspicacia y mis dudas y empecé a pensar cosas que no hacían sentido. La asaltan, pero no le quitan el pasaporte ni su celular. Fue precisamente con el Mazka Brother con quien habría mantenido una conversación el mismo día que aseguró que había sido secuestrada en la Ciudad de México. Es Germán quien evidencia a su ex compañera con esta plática. Aquí lo tengo para que vean. Nunca me dijo ya llegué a Miami. Relatando qué pasó el último día que compartieron ensayos en el teatro. Me voy a despedir de ella, manita ya me voy porque mañana inicio mi serie y mis llamados a las 6. Dice no, yo también me voy porque yo tengo que salir, que estar 4 y media en el aeropuerto, así. Mientras que se podía leer un mensaje a las 6 a.m. en el que le comentaba que ya estaba lista para volar, a lo cual él le deseaba un excelente viaje. Sin embargo, el comediante deja claro que evidenciar las conversaciones con la cubana no lo hace con ninguna mala intención, sino que se siente desconcertado. Yo no lo hago con ninguna malicia, es lo que me desconcertó a mí y me preocupé. Ahí ves que dice, si puedes leer, lista. Ya lista para el avión. ¿Y luego qué dice abajo? Buen vuelo. Buen vuelo. Horas después recibió un mensaje que decía gracias y con una imagen, en el cual no decía si ya estaba en su destino o no, pero jamás le hizo saber lo que aparentemente le sucedió antes de llegar al aeropuerto. Y después veo que me contestó con esto de gracias, nunca me dijo ya llegué a Miami, no, no, nada más me puso gracias y esta imagen. Al enterarse que había tenido un asalto al tomar el taxi, Germán quedó muy sorprendido, pues recordaba los últimos mensajes con ella, creyendo que el suceso había pasado en Miami, pues él habló con ella. Me dijeron que había tenido un secuestro exprés, yo me diqué así y recordé que me mandó un mensaje de, dije, espérate, entonces fue en Miami, porque yo recibí un mensaje. El comediante que en ese entonces no sabía cómo habían sucedido los hechos, comentó que al hablar que había conversado con ella no fue porque no le creyera. Nunca lo dije con intención de no le creo, se me hizo extraño, dije, ay güey, pues entonces fue en Miami llegando, porque siendo 10 acá ya son las 11. Tras todo eso se enteró que su compañera ya no regresaría a la obra, por lo que comparte su sentir. Créeme que estoy dolido, porque todo indica que no fue así y todo se da que resulta que tiene un programa, no la juzgo. Al igual que el productor de la obra, Germán asegura que si Mujica hubiera sido sincera, ellos la hubieran ayudado. Pero si nos hubiera dicho, tengo broncas, quiero, por Dios, la ayudamos. Ortega dio a conocer a los medios que la actriz ya ha intentado localizarlo, pero debido a sus ensayos no ha podido atender su llamada. Ya me llamó, no, 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 estoy grabando. Tengo dos llamadas, perdí a ella un mensaje de que quiere que me quisiera hablar conmigo. Finalmente se intenció no estar en contra de ella, pero que por el momento no atenderá su llamada, pues necesita solucionar la situación en la que los metió, tras dejar votado el proyecto. Ahorita lo más importante es resolver. Necesito tener la cabeza fría, porque de verdad no tengo nada en contra de ella. Tengo en contra a la situación en la que nos puso. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.